Bueno Julio, bienvenido a Quito, muchas gracias por este espacio para que podamos conversar un poco de lo que es Interjet, de lo que es Interjet en Ecuador, que está operando ya hace un mes, hoy es un mes me parece, y bueno, ver sus perspectivas de crecimiento, que les atrajo en Ecuador para empezar a volar y como les va la región para ir hablando de estos temas, que es de interés de los lectores del blog. Entonces empecemos, ¿por qué está en Ecuador? ¿Qué les motivó a llegar acá? Bueno, Ecuador sin duda es un país muy hermoso, es un país muy hermoso, tiene un potencial turístico importantísimo, nosotros en Interjet veníamos y venimos de un proceso de expansión internacional muy importante. Puedo decirte que en los últimos dos años, 2017, 2018, 2019, hemos estado creciendo nuestra presencia internacional a tasas del 30% y vimos en Ecuador un punto que estaba faltando en nuestra red de rutas y que nos atrajo muchísimo. Creo que también el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno por promover y por flexibilizar, digamos, las barreras de entrada que pudieran haber, ayuda muchísimo. Y realmente, la verdad que estos proyectos son exitosos en la medida en que estemos unidos, sector privado, sector público, las diferentes instituciones y vimos las condiciones como para poderlo hacer. Hay un punto muy importante que yo creo que no es menor y fue el hecho precisamente que tanto el gobierno de México como el gobierno del Ecuador lograron establecer el acuerdo que permitió la eliminación de las visas. Ese es un motor importantísimo, el intercambio no solo turístico, sino que es un intercambio también cultural, es un intercambio que trae también una derrama económica importante porque facilita los negocios. Y nosotros lo que vimos fue una oportunidad en ese sentido también, además que hay que decirlo y hay que reconocerlo, los precios que existían para transportarse entre el Ecuador y México eran bastante altos y nosotros creemos que nosotros creemos y nosotros creemos que podemos dar una oferta mucho más conveniente y que estimule, estimule el mercado abiertamente. ¿Qué ve Interjet precisamente en Ecuador? ¿Cuáles son sus perspectivas de crecimiento en Ecuador? Estamos ya volando 21 frecuencias semanales de Ecuador. ¿Por qué tanto en un tiempo rapidísimo? ¿Qué es lo que no tiene otros países que el pueblo de Ecuador sí tiene? ¿O qué es lo que ven ustedes acá? Bueno, la verdad que la forma en la que nosotros promovemos los destinos podría verse como una forma, algunos dicen que es muy agresivo lo que ustedes hacen. La realidad es que nosotros tenemos plena confianza en nuestro producto. Por un lado, por un lado, que es un producto que ofrece características de confort muy importantes, pero a la vez a un precio muy conveniente. Y creemos también en los análisis que hacemos y en las perspectivas bajo las cuales construimos nuestros diferentes escenarios. Yo creo que en general, Ecuador es un país que debería, por sus condiciones económicas, por su tamaño, por su población, por el potencial turístico que tiene, tener muchísima más conectividad internacional y directa. Entonces, digamos que nosotros lo que hemos hecho es únicamente reconocer ese potencial. Creo que no hemos sido los únicos, hay muchas aerolíneas también que están apostando en el Ecuador y nosotros quisimos hacerlo de esta manera tan decidida. Y yo creo que el tiempo nos dará la razón de que, francamente, lo que hacía falta eran opciones, lo que hacía falta eran mejores precios, lo que hacía falta era tener las oportunidades para poder llegar a estos destinos. ¿Qué más se puede hacer en Ecuador? Ya está Vuelo, Vierio, Cancún, Guayaquil, México, Guayaquil y México-Quito. ¿Qué más se puede hacer en Ecuador? ¿Qué más ven ustedes en corto plazo? Bueno, hay diferentes maneras de poder seguir creciendo este proyecto. Yo creo que una consecuencia práctica y que ocurrirá muy pronto será muy probablemente un quito en Cancún. Creo que es lo lógico. Pero nosotros no descartamos el hecho de poder volar a otras ciudades de forma directa. Creo que hay ciudades de importante tamaño en el Ecuador, como lo son Cuenca, como en un momento determinado un proyecto viejo orquestado de promoción de ciudades como Manta, podrían habilitar ese crecimiento. El crecimiento también podría venir por vía de aumento de frecuencias. Hay ciudades en Sudamérica en las que ya vamos sobre tres frecuencias diarias desde la Ciudad de México y ese podría ser otro elemento de crecimiento, el poder pensar en un momento determinado en una segunda Guayaquil-México, en una segunda Quito-México. El mensaje y yo creo que la parte central para nosotros es que cuando nosotros llegamos, llegamos para quedarnos y llegamos a tratar de desarrollar y ampliar la conectividad hasta donde los tamaños de mercado y hasta donde las condiciones así lo vayan permitiendo. Ahora que mencionas Latinoamérica, con este crecimiento tan agresivo que tú mismo has comentado y que la gente lo ve así, ¿qué le hace exitoso a Interjet y no al resto de aerolíneas, digamos las legacy? Porque Interjet sí lo logra y las otras, por ejemplo, son muchas más cautelosas al momento de crecer tanto. Bueno, lo que sucede es que hay que reconocerlo y es una realidad. El modelo de negocio de Interjet es uno que para este tipo de mercados de expansión, digamos, a nivel internacional, es un producto que está hecho muy a la medida. ¿Por qué? Porque para volar, digamos, dos horas treinta o para volar tres horas y fracción en un vuelo necesitas cierta característica de confort o se te hace muy difícil o no es atractivo a todos los segmentos del mercado hacerlo en un producto tradicional, low cost o ultra low cost. Entonces, hay un tema que es la característica, digamos, del servicio y del confort de nuestro producto. Por otro lado, a diferencia de las aerolíneas legacy y de las aerolíneas full servicio, nuestra estructura de costos nos permite poder ofrecer precios que verdaderamente estimulan el mercado. O sea, pensar en vuelos entre Quito y la Ciudad de México a 900 dólares o 1.200 dólares, que era lo que existía antes, pues sí, sirve a un propósito y sirve a un determinado mercado, pero no permite explotar todo el potencial que ese mercado puede tener. Nosotros tenemos tarifas ahorita del orden de 409, es menos de la mitad de lo que antes costaba ese vuelo. Entonces, abre una oportunidad importante. Eso es lo que nos vuelve exitoso, es una combinación justa entre un producto que es conveniente, que es un producto que te ofrece un confort, lo decía dentro de la conferencia de precios, es un producto que incluso a nivel de cabina económica es mucho más confortable que el mismo de las legas. Nosotros tenemos 31, 32 pulgadas de pitch en nuestra cabina económica, mientras las legas llegan a tener 28, 29 en estos días. Entonces, es un producto que sin ser full service es más cómodo que el full service. Y lo otro que nos hace diferentes es nuestra estrategia de distribución. Nosotros somos una aerolínea multicanal, somos omnicanal. Tradicionalmente, los low-cost carriers hacen mucho énfasis en sus canales directos, no tienen acuerdos amplios con la gente de viajes. Nosotros tenemos todos los canales que una legacy, una full service puede ofrecer. Interjet, ¿qué tipo de modelo maneja? ¿Es low-cost, low-cost, de legacy o es un híbrido entre varios conceptos? Pues la realidad es que es un concepto que existe en el mercado. Es un concepto, algunos se llaman híbrido, otros preferimos llamarlo value carriers. No somos los únicos en el mundo, somos pocos. Somos pocos los que lo hemos hecho con éxito. Pero consiste precisamente en poder ubicarse de manera eficiente en el medio, poder explotar las eficiencias y digamos las mejores prácticas que las low-cost tienen a título de operación y forma de operar, al mismo tiempo que se incorporan elementos de servicio y de distribución de producto que te permiten de alguna manera ser muy similar a lo que ofrecen las full service en un producto muy bien amalgamado y que te trae consigo esas ventajas. Entonces somos un value carrier, somos una aerolínea híbrida y eso es lo que nos está habilitando, el poder crecer de manera efectiva a Latinoamérica y ya lo habíamos hecho exitosamente en Estados Unidos y también lo hicimos en su momento a Canadá que también está teniendo un éxito importante. Excelente, Julio. Creo que como para última pregunta y cerrando, ¿cuál es la situación actual de Interjet en términos generales? Tú sabes, se habla mucho de la situación financiera, se habló de Interjet. Es un tema que me gusta tomar, no me gusta tomar mucho este tema porque no es lo mío, me gusta más el tema operativo y las aerolíneas, pero me parece importante que la gente en Ecuador que está con una nueva aerolínea, que ustedes están entrando al mercado, conozcan cuál es la situación de la aerolínea en general. No, no, totalmente, es muy importante. Yo creo que aquí hay dos elementos que son extremadamente importantes. Uno, y es el primero, es una aerolínea exitosa, es una aerolínea sólida que ha venido con tasas de crecimiento muy importantes en el mercado y que le ha permitido llegar a derroteros donde muy difícilmente se hubiera podido pensar que una aerolínea en 14, 15 años hubiera podido lograrlo. La situación es una situación de solidez, un crecimiento sostenido. Por eso, se han escuchado muchos y se han propagado, digamos, a través de redes sociales, muchos rumores. Tengo que decirlo abiertamente, y ese es el segundo elemento, nosotros hemos denunciado abiertamente una campaña sucia, una campaña que busca desprestigiarnos, tergiversar elementos y tergiversar datos en el ánimo de minar la confianza de nuestros socios y de nuestros clientes. Se ve un comportamiento sistemático en el cual se utilizan... Las redes sociales tienen muchísimas ventajas, muchísimos beneficios. Yo creo que tu blog, tus canales de comunicación, no mucho que nos ayudas educándonos a nivel Latinoamérica de lo que existe dentro del mundo de las aerolíneas es extremadamente importante, pero hay quienes usan y hacen mal uso de este tipo de canales. Yo lo que te podría decir es que hemos visto comportamientos antiéticos en el sentido de propagar este tipo de información y con técnicas muy usuales a lo que típicamente se ha visto en otros ámbitos totalmente distintos, pues el uso de bots, el uso de temas que al final de cuentas cuando uno ve la conversación pues no es una conversación que sea real, sino que son mismos usuarios, mismas cuentas que buscan propagar este tipo de rumores. La situación es sólida, el crecimiento está ahí. Este año estamos cerrando con 5 puntos promedios más de factor de ocupación. Nuestros yields están sanos, los mercados que hemos abierto creciendo. Entonces yo puedo decirle a tus lectores abiertamente que hay Interjet y hay Interjet para rato. Excelente, Julio. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta oportunidad y el mejor de los éxitos para Interjet en Ecuador. Muchísimas gracias y éxitos a ti también y qué gran labor la que haces. Muchas gracias.